Música Este corrido narra con dimensiones angustiosas ese aficionamiento Rodaron 14 lágrimas de los 7 aficioneros al ver que iban a morir en tan grande desespero ni una madre, ni un hermano, ni un amigo verdadero que en ese momento hablara una palabra por ellos y son efectivamente fusilados pero la descripción va más allá de la mera narración del hecho histórico y además se acompaña otro elemento clave en estos corridos de una enseñanza este caso que sirvió debe servir de modelo para que si es blanco, sea blanco y si es que es negro, sea negro y a lo último, la vocación, el himno y viva el terror del llano del Guadalupe Salcedo está hecho, está dicho todo está, trasciende el mensaje que lleva el corrido hay que señalar que hoy con la modernidad la función contadora relatora de la música llanera se ha perdido uno puede repasar obras enteras de los actuales grandes artistas de la música llanera y no encuentra ni siquiera un corrido no solo el golpe corrido sino algo que cuente una historia real algo que cuente un caso, un sucedido, un cancho pasamos oyendo música y música y grandes artistas y se está dejando de lado esa función narradora una función que conocieron reconocieron los viajeros, los cronistas especialmente a partir del inicio del siglo XIX con un primer gran tema porque los otros se nos perdieron quizás antes los hubos la guerra de independencia ese fue nuestro primer gran tema oigan ese remate Malaya la bala loca que se antojó de su pecho dice el pueblo cantándole a la muerte de su líder algo así como lo que oíamos de Uribe de Uribe mataron los hombres buenos y quedaron los bandidos Malaya la bala loca que se antojó de su pecho el 16 de abril de 1898 la batalla de la mata carmelera crespistas contra mochistas los mochistas del mocho Hernández yo recuerdo unas coplas que registré en Paz de Ariporo a mil kilómetros de donde sucedió el hecho que decía señora doña Jacinta le mandó decir el mocho que comer con hambre decía el informante don Justo Pérez pariente de Oropesa don Justo Pérez, su abuelo decía es que esas son las coplas del mocho Hernández vea usted de la perinquera mochistas contra crespistas y cuantas coplas se nos han ido una infinidad uno de los, alguien hablaba o el profesor hablaba de recuperar la memoria esta también es un capítulo importante de recuperar esos viejos corridos el profesor Alfredo Molano narraba la historia de una falca que se trambuca en el río Meta con la policía y la policía es devorada por los caimanes no eran llaneros pocos salieron de ahí en ese accidente pues había un corrido que se llamaba en el charco de Miquimiqui se tragó la caimaná algo así empezaba pero desgraciadamente el registro es apenas de unas pocas pocos versos también las coplas se olvidaron pero queda el referente histórico a veces deformado entonces uno dice yo no tengo barco en agua ni novillo en Botalón quizás la copla original decía yo no ven tengo barco en agua ni novillo en Tocorón el cebadero de los innumerables ganados de Juan Vicente Gómez en Venezuela Tocorón yo no tengo barco en agua ni novillo en Tocorón o la copla esa de la Catira Catirita María Laya Negrina que tiene más nombramiento que Corocito Varguero el famoso acto del tuerto Vargas un político y combatiente venezolano el Corocito Varguero esas funciones están dispersas por ahí y ya arrimándonos más hacia el marco espacial temporal que nos dejó el profesor Alberto Vaquero hay que decir que ese 1950 que es el punto de partida es un tiempo clave también para nuestra canción para nuestros corridos porque es el tiempo de la guerra en el llano el tiempo de la violencia y yo creo, me atrevo a decir que ese tiempo es el tiempo del último gran relumbrón creativo del pueblo llanero que se llama el Corrido Chusmero el Corrido Guerrillero la última vez que el canto fue la voz de adentro del pueblo llanero el Corrido Chusmero y también es esa época en que las primeras grabaciones comerciales empiezan a difundirse con las primeras emisoras primero en Venezuela luego en Colombia y se empieza a producir comercialmente la música llanera con una época de oro que es la época de oro del dictador en Venezuela que arma el nacionalismo y arma la música nacional por sobre las otras músicas regionales a Venezuela y eso nos llega a nosotros también aún hoy dicen ellos en Venezuela es la música nacional un recuerdo de Pérez Jiménez pero antes que eso es la música llanera muchos de esos relatos perduran aún afortunadamente en la memoria de los cantadores o los combatientes el Corrido Álvaro Parra el golpe tirano los llanos resistentes muchos otros vamos a oír algunos se les atribuye a algún autor este llano resistente es atribuido por Miguel Ángel Martín a Guadalupe Salceda bueno Miguel Ángel sabrá pero esta es una versión recogida al maní de un cantador sabanero de los llanos resistentes y si no me creen como decía alguien pregúntele al final Villasana si no me creen pregúntele al final Miguel Ángel Martín vamos a oír pues los llanos resistentes y si no me creen la revolución del llano aquí la tienen presente se compone de mi nombre de un capitán inseniente capitán inseniente médico de medicina y de buenos adentro de aspectos de la materia la práctica excelente coronel de criterio el hombre más dupli esa atribución pues no es exclusiva hay algunos que realmente yo creo que son de un jugular popular Pedro Bocanegra que vivía en las bocas de Guanapalo quien en la revolución se llamaba el teniente Alba Llanera muchos de esos corridos y otra característica de este género están firmados y él dice este corrido lo sacó el Alba Llanera falleció hace unos pocos años otros de Ernesto Ciabato también un cantador que aún sobrevive pero el autor fundamental es el pueblo llanero como decía Fausto Barragán música de autor anónimo y letra del mismo autor y el otro y el otro porque los padres son al jefe los dos martines al jefe los dos martines los lanzaron a presión estos corridos bueno seguiré con algunos los asilados por ejemplo a veces son el único testimonio de un hecho histórico en la topa Orocueil por ejemplo si hay algunos estudios históricos yo creo que este de la entrada a Orocueil se llama el corrido corrido capitán Quintero es el más preciso en otros hechos olvidados como el combate en Huerta Vieja donde cerca de 200 víctimas de población civil conservadora que venía de pesca a poblar el llano y la policía que los acompañaba fueron dados de baja o como queramos decir emboscados por la guerrilla de los Fonseca y de los Romero de esa gente combatiente del cerro en Casanare y Boyacá cerca de 200 personas fallecieron en ese hecho de armas con zonas minadas creo que ninguna guerrilla ni esta la actual con todo el poder de fuego que tenga no logró hacer ese número de bajas fue los 96 o 98 muertos de la emboscada del Turpial eso sí soldados todos tampoco también tiene su corrido el combate del Turpial muchas veces es de veras el único testimonio hay un problema también con esto del género porque hay deformaciones y como lo decía con lo autobiográfico mentiras hay uno tardío y sin alma llanera y con una gran equivocación histórica es de Ardulfo Diseño la toma de Páez la gran equivocación histórica consiste en decir que la toma de Páez la dirigió Guadalupe Sancedo cuando fue un hecho de armas de los hermanos bautistas y Guadalupe no tuvo absolutamente nada que ver esas narraciones no se agotan en la época de la violencia y se siguieron haciendo corridos con menor empeño de pronto pero se sigue describiendo vamos a escuchar uno de esos corridos pos violencia Colombia es la patria mía por la referencia a Rojas Pirilla es evidente que es después del golpe del 13 de junio del 53 vamos a oír toda la radio entera radio de Rojas Pirilla que dado la paz entera dando un golpe militar cayó labriano de vera el día de vino traidor estaba convertido en llena dejando a Colombia herida y los bancos de moneda el hombre cuando no piensa se perdió hasta dos banderas por eso es que lo vomita hoy en día se desespera en vez de la ausencia del padre para otras sierras extranjeras y quedando en condiciones de burraga la paquera por eso dijeron dicho en las cartillas de pera unos chupan la naranja otros chupan la dientera los que fueron regalados quedaron como allá afuera y el corrido fue dacado los bancos de mañanera que va a través de los llanos en la vida placentera soy hijo de la trinidad nacido en esta rivela esa es un corrido de alma aña negra ahí vemos la firma de quien les hablaba Pedro Bocanegra desde entonces cada uno de los sucesos del llano como dice otro corrido el golpe de tirano está mencionado en alguna canción en una copia pero la lista es larga basta anotar una cosa de todo el extenso temario desglosado para este simposio cada uno de esos temas tiene uno o muchísimos corridos o pasajes o coplas uno por ejemplo un hecho político administrativo palante casanareño vamos a escuchar como se canta y ese es un segundo himno de casanare realmente ese disco que graba Tirso Delgado con la autoría de Dumara Pud un segundo himno de Mario se puede que se puede que la autoría de Inferno y se puede que la autoría